¿Sabes? Aunque a veces nos pasa desapercibida, otras nos atrapa. Tenemos una gran riqueza a nuestro alrededor, al alcance de la mano. El 30% de nuestro territorio, 15 millones de hectáreas. Casi 1.800 espacios de importantísimo valor ecológico en España forman parte de la Red Natura 2000, una gran red europea destinada a garantizar la supervivencia de las especies y hábitats, protegiéndolas y además conservándolas y activándolas de verdad. Ayudando al hombre a aprovechar sus oportunidades y sus riquezas de forma sostenible. Interesante, ¿verdad? El 80% de nosotros vivimos cerca de un espacio Red Natura 2000, pero sólo el 3% sabemos qué es y cómo podemos aprovechar sus beneficios y ayudar en su conservación. Ha llegado el momento de cambiar esta cifra, de que seamos más y más activos. Porque tenemos un gran patrimonio para disfrutarlo, pero también una gran responsabilidad con él. Este proyecto promueve la actuación de todos, con multitud de acciones. Emisión de programas en televisión y radio, celebración del Día Europeo de la Red Natura, acciones en redes sociales, webs y juegos interactivos didácticos. También fomentamos las relaciones con los actores clave en la defensa de la Red Natura 2000, medios de comunicación y administraciones para que se impliquen en su conservación. Para activar de verdad nuestro patrimonio, implicamos a las personas que viven y trabajan en espacios de la Red Natura, a través de encuentros con agricultores, canaderos, pescadores, cazadores, apoyándoles en la promoción de sus productos. SEO BirdLife y la Agencia EFE desarrollamos un gran proyecto apoyado por la Comisión Europea para conseguir que los españoles conozcan la Red Natura 2000. Y actúen de verdad para activar su auténtica riqueza. Música Música Gracias por ver el video.